familia cómo estás? voy a enseñar exactamente qué cosas compré con el dinero de la ganancia que me gané en Poshmark buscando cosas para revender, conseguí algo en Poshmark, una persona está viendo Lululemon Hoodie a excelente precio tenía 45 lo bajé hasta 25 y tenía para pagar el envío yo me lo mandó en una funda de Recycle de Prime de Amazon que a mí me encanta y creo que Cés también lo canta como tú ves acá está Lululemon es un hoodie pero así me lo mandó sin fundas, sin tahit tiene zippern acá costado está en buen estado, otro zippern al otro costado como ven está en súper bueno mira increíble está buena está, yo creo que la usaron unas varias veces nada más, siempre está nuevecito nuevecito es un Large, no está en las bolsillas y está excelente, me gustó porque es rojo como ven no está está doble, a mí me encanta esto que esté doble, oh perdón, oh acá 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 acá, otro botón está en excelente estado este hoodie más o menos 65, 80 como yo lo veo está, mira excelente estado estoy súper feliz con esta venta, con esta compra, con esta compra que está, con esta compra todavía no lo has vendido ya estás pensando en venderlo, sí, tengo ganas de usarlo y no sé, a mí lo puedo poner y lo mejor mil por precio, 25 dólares con el chipping y todo, no, 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 era 25 sin el chipping, yo que yo puse 15 dólares por será pero normalmente está, ¿cuánto te salió en total con el chipping y todo? 32 con 11 algo así era, 32 con 11 más o menos 45, yo creo que uno podría poner esto más o menos a 45, como está el estado tan limpio que está esto, a mí mira qué bonito está este, a mí, había uno que tenía hueco, manchas, eso yo comprendo, lo bajas el precio y todo y este modelo no es tan viejo porque este es, si ven, si saben de Lululemen, este modelo cuando es así es masculino cuando lo hacen así con los cuadrados, como Ectagon, como el stop sign, más o menos uno de los nuevos modelos los anteriores lo hacía rondo completamente, 100%, es un Ectagon, tiene esquinas supongo que son los primeros que salieron cuando estaban con Ectagon y, a mí, está increíble, no hay mancha, así de juega, no había mancha nada más lo usó, ¿y te llegó rápido o no? si, llegó en dos días, lo mandó el sábado, hoy ya estamos el lunes hoy lunes, entonces se demoró dos días nomás si, la señora vive, oh my god, en California wow, llegó en dos días de California, llegó dos días, lo mandaron, lo mandó el sábado y llegó el lunes y lo mejor que no tenía, no tuviste que salir afuera a comprar, comprar, claro, es una invención inversión, si, si me gano 10 dólares estoy feliz, si me gano 15, no gasto gasolina, todo de la casa y seguir buscando más cosas, consigo otra cosa que lo voy a saber después en Poshmark cogiendo mis 10 minutos, 15 minutos, buscando, indo exactamente en qué producto quiero, si quiero Lululemon, Lululemon, si quiero hoodie, con hoodie y como saben familia, de menor a mayor es súper importante buscando cosas, siempre hay gente buscando, como digo, tigres, buscando también especiales, no solamente nosotros como familia hay mucha gente que están buscando para revender de la misma aplicación, que es una ventaja grande, no gasolina, solamente tu tiempo, pero familia saber que estás buscando, que te interesa, que cosas tu sabes que se puede revender, lo puedes usar tu esposo por un tiempo y también Milko, es importante, antes de comprar, no confiarse en lo que dicen, sino preguntarle a la señora si estaba manchado, claro, yo rompe dos veces, no importa, y hay gente que mandaron el, como se llama, el armpit to armpit, mucha gente preguntaron si estaba manchado, ella dijo que no, estaba en excelente estado, que su esposo lo usó varias veces nada más, y no se puede, no se, 25 yo creo que estaba excelente el precio, yo quiero 20, quiero 15, pero, todo no se puede, pero, no se bien familia, buena suerte buscando cosas, y siempre hay oportunidades allá afuera, o allá, acá adentro en este monitor que hay aquí, chao chao.